Tenía ya días buscando esta plantita para mostrárselas y la vine a encontrar hasta acá hasta el monte, miren. Esta hierbita que miran aquí así se llama vergonzosa y no tiene el nombre de vergonzosa nomás porque nomás, hijo, miren. Les voy a explicar por qué es vergonzosa. Esta plantita al momento de que uno las toca, miren cómo cierran sus hojitas. Por eso se llama vergonzosa porque en cuanto uno las toca cierran sus hojitas, miren. Miren qué bonito se ve. Por eso se llama vergonzosa. Vamos a seguirle con estas, miren. Miren qué bonito. Y se cierran al instante, en cuanto uno las toca poquito, miren. Miren qué bonito se cierra. Uy, yo me puedo entretener aquí horas agarrando esta plantita. Miren, va de nuevo. Qué curioso cómo funciona la naturaleza. Cierrate. Miren. Qué bonito. Y hay bastante aquí. Miren. Por eso se llama vergonzosa. Caminé poquito más para adelante y me encontré más, mucho más grande y hasta florecida. Es vergonzosa porque no le gusta que le toquen. Miren, voy a meter toda la mano completa. Y miren. Cómo se cierra todo. Cierrate. Qué bonito. Qué bonito. Y se cerraron. Miren. Qué bonito. Bien. Cierrate.